Muy buenas primores, mirad hoy, tomate frito o salsa de tomate natural, hecha por nosotros, casera, la podéis usar en lo que os dé la gana, en pasta, en arroces, en pescado, en carne, lo que os dé la gana. Y la voy a freír, la voy a hacer tal cual yo la hago, y lo que vamos a necesitar, pues solamente el tomate, cebolla que yo le he hecho, y mirad, en una sartén donde la vayáis a freír, el aceite que cubre lo que es el fondo de la sartén, ya está, de aceite de oliva virgen extra, lo acabo de encender ahora mismo que vaya calentando, y voy a cortar la cebolla. Ahora, la cebolla, yo se la he hecho porque el tomate ya sabéis que tiene un poquito de acidez, y muchas le echan azúcar, o lo dejan tal cual, que también hay a quien le gusta que tenga su grado de acidez, pero a mí me gusta echarle cebolla, que no os gusta la cebolla, pues no la echéis, pero yo la frío junto con el tomate, y luego la paso por el pasapuré. Ahí hay como 2 kilos de tomate, si los compráis para freírlos, pues de los más mauros que haya, siempre hay a lo mejor que están más baratillos, porque se les van a pasar o lo que sea, pues los compráis, y si tienen cualquier cosilla, pues ahora se le quita y ya está. Ya veréis que es fácil, y a mí me encanta, a mí como más me gusta es con carne frita, pero eso ya, cada uno a su gusto. Bueno, pues aquí está la cebolla que ya estáis viendo que es grandecilla. La he pelado, y ahora la voy a hacer trozos. Los trozos tampoco tienen que ser muy pequeños, porque luego va todo pasado por el pasapuré. Así que, tampoco nos tenemos que esmerar en que sea tan chiquitillo. Voy a esperar a que el aceite esté caliente, y cuando esté caliente, pues echamos la cebolla lo primero, y después el tomate, claro está. Así que voy a esperar a que se caliente. El aceite ya está un poquito caliente, así que voy a echar la cebolla, mirad, en trozos que no son ni chicos ni grandes. Da igual, lo echamos, y que se vaya friendo un poquito antes de echar el tomate. Así, la dejo ahí, y como ahora tenemos que ir quitándole al tomate la corona esta, y haciendo los trozos, pues mientras se va friendo, mirad, el tomate, yo lo suelo echar aquí en un bol con agua, para que se lave. Y es que vamos, lo voy a enseñar tal cual yo lo hago, que están riquísimos, a mí me gusta mucho el tomate frito. Le quito la corona esta de lo alto, esto que ahora no me sale como se llama. Le hago así, y así, una cruz, y ahora lo espachurro, así, para que le caiga todo el cardillo que tiene. Se quede lo que es, luego menos cardo suelta, así, mirad. Los voy dejando aquí, y voy haciendo eso con todos los tomates. Los lavo así un poquito, no le quito la piel ni nada, como ya habéis visto. Que tiene cualquier cosilla, pues se la quitáis. Y la salsa casera, la de tomate, lo rica que está, hombre, la de los botes está buena, pues ya sabéis que también uso mucho de bote, tanto triturada como frita, pero nunca va a estar como la casera, nunca, nunca, nunca. A mí para fritos, para comerme los fritos, me gusta casera. Ahí, con cuidado, que algunas veces pega unos churretazos que te llena, así. Que lo suelte ahí todo, estrujándolo bien, y lo dejamos aquí. Vamos haciendo eso con todos los tomates. Así. Luego la podéis servir, como he dicho, vamos, con lo que queráis. A mí frita con carne, que luego frío yo, unos pimientos verdes, mucho pimiento verde. Le echan la carne que a ti te guste, de conejo, de pollo, de cerdo. La fría un poquito y se la echan luego al tomate, unos 15 minutos, que esté con el tomate y sale súper tierna y riquísima. Con un huevo frito encima, como queráis. Así. Voy a mover un poquito la cebolla. Y nada, un minutillo o así, que se fría un poquito más y echamos el tomate. Voy a seguir yo aquí con el tomate estrujándolo y ahora seguimos. La cebolla ya estáis viendo que ya está frita, ¿no? Pues ahora mirad, estos que ya los había yo cortado y ahí he hecho a trozos, los he hecho ahí a la sartén. Y estos que me quedan aquí, pues sigo yo arreglándolos. Le quito lo feo que tiene el tomate, como he dicho antes. No sé si os he dicho que hay como unos 2 kilos de tomate. Eso ya según los que vayáis a hacer. Y la piel, como he dicho, se le deja, porque luego va a pasar. Vamos a estrujar, que no sarte. Y ya, a la misma sartén, los vamos echando. Ahí. Voy a terminar de cortar estos tomates y echarlos todos a la sartén. Ya lo he echado todo. Y ahora le damos así una vueltecilla y tapamos. Los vamos moviendo de vez en cuando para que no se nos cegue en el fondo. Y tenemos que dejar que se queden tiernos. Ahora pasarlos, que yo los paso por el pasapuré. Que ya sabéis que ahora que hay muchas máquinas nuevas que te hacen el trabajo más ligero. En la olla express también. Tardan un poquito menos. Las bestas, las thermomix, te lo pican, todo te lo... Pero yo así es la que yo la hago tradicional. Y la que sale riquísima, ya vais a ver. Y tampoco tiene tanto trabajo. Frey el tomate. Mucha gente dice que se tira en la mañana friendo tomate. Yo tampoco me tiro tanto. Pero bueno, que voy a tapar la olla, como he dicho. El fuego lo tengo a medio. Ni bajo, ni alto. Y ahí dejad que se vaya, que veamos nosotros que se pone blandito. Para ahora pasarlo por el pasapuré. Y ya está. Ahora os lo enseño. Pues mirad. Yo cuando están así, como lo estáis viendo ahora mismo. Mirad. Que le voy dando así, como he dicho antes, de vez en cuando. Llevan como unos 20 minutos. Yo ya empiezo a sacarlos para pasarlos por el pasapuré. Hay quien los deja más fritos todavía. Y se quedan ya casi que luego te cuesta muy poquito de trabajo pasarlos. Pero qué bueno que yo, cuando están así, empiezo a sacarlos. Entonces, aquí está el pasapuré que le he puesto encima de un bol. Y ahora voy sacando así el tomate. Echándolo al pasapuré. Con la cebolla y con todo. Ya sabéis que llevaba aceite. Sal, habéis visto que no le he echado sal. Porque a mí me gusta echársela luego, pero a la salsa. Y ahora, ¿eh? Pues pasarlos por el pasapuré. Así, con paciencia. Despacito, buena letra. Se puede pasar por la batidora, ¿eh? Si no tenéis pasapuré o no te queréis... Coño, quédate ahí. Si no queréis estar tanto rato o lo que sea, podéis pasarlo por la batidora. Pero aquí se quedan todos los pellejillos. Ya lo veréis ahora. Y va saliendo la salsa de tomate estupenda. Así que voy a estar yo aquí sacándola. Así, tal cual. Con el cardillo que han soltado y todo. Voy a seguir pasándola y ahora os lo enseño. Y aquí está la salsa de tomate, mirad. En el pasapuré es que queda mejor porque queda más fina. Ahí ha quedado ya los restos que ya el pasapuré no los pasa. Por eso os digo que podéis pasarla por la batidora, pero siempre los pellejillos van ahí. A no ser que el tomate lo peleéis. Si lo peláis, pues mirad, mejor por la batidora. Y ahora vuelvo a poner la sartén otra vez, tal cual estaba, de sacarle el tomate. Y lo echo aquí. Lo echo. Le doy un poquito de marcha al fuego. Otra vez a mitad. Y ya voy dejando que se vaya friendo el tomate. Se le podía haber frito unos pimientos. Antes de echar el tomate ahora. Pero yo lo voy a dejar tal cual. Mi salsa de tomate frita. Que luego la podéis hasta congelar, ¿eh? Y de un día para otro más rica todavía. Yo mañana que tengo que ir a Jaén y sobre de mediodía sé que voy a venir, pues ya tengo mis tomates fritos. Luego ya cada uno con lo que quiera. Así que voy a dejarlos aquí que vayan friendo. Los voy a tapar. Porque es verdad que salta. Y ahora os lo enseño cuando le quede ya poquito. Yo creo que con otros 15-20 minutos se fríe. Así que ahora os lo enseño y ahora después le echo el asado. Y listo. La salsa de tomate o los tomates fritos. Mirad que pintorra tiene. Buenísimo. Y el tiempo que ha estado aquí, pues habrá sido como una media hora o así. A fuego medio, ni muy alto ni muy bajo. Mirad que he estado haciendo arroz. Ahí se está haciendo. Arroz con verduras solamente que lo voy a hacer hoy. Y ahí ya tengo mis salsas de tomate o mis tomates fritos para mañana. Voy a emplatar aquí en el plato este para que veáis la textura que se le queda. Y lo podéis usar para lo que os dé la gana. Salsa de tomate casera frita. Le podéis echar como he dicho carne al pescado, al arroz, vamos, a lo que os dé la gana. O solo. Sopa va, sopa viene, riquísima. Se le queda su aceitillo por el lado. Y ya está. A los que no supierais freír tomate o como se hacía, pues aquí tenéis la receta, primores. Hasta otro vídeo.